También el municipio de Monterrey pensando siempre en la población vulnerable, en la población que requiere cuidados o que brinda cuidados, también contamos con un equipo médico interdisciplinario que va directamente a los domicilios para brindar la atención que así se requiere. La ciudadanía que así requiere este servicio puede llamar al 072 y ahí registrar que desea algún servicio de alguna curación o de alguna consulta médica o alguna rehabilitación física y el equipo tiene una respuesta directa al domicilio. Música 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 Música